Buenas gente de aquí Jabara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí emitiendo desde Granada Gaming, seguimos con los participantes de la Game Jam y nada, ¿qué habéis hecho? ¿Ya lo habéis liado o qué? Bueno, hablo yo en representación, somos el equipo Burning Flower y nada, el Time Reaver, que no sé si lo viste, un juego para Android y bueno, para móvil y para PC. ¿Cuál es la mecánica de este juego? Es un lunes demasiado simple, hemos tenido más tiempo, consiste en ir saltando plataformas e invirtiendo, matando enemigos y cogiendo tesoros que nos dan más puntos. El objetivo era intentar representar un poco cómo es un túnel del tiempo y con todo el límite que nos dieron, hacer un runner con una jugabilidad, digamos, rara, típica de un túnel del tiempo. ¿Cuál sería la referencia más clara de algún videojuego que ya hayáis jugado, que os haya gustado? Pues, la verdad es que, no sé, yo he intentado basarme en el Jetpack Joy-Ray, pero que tampoco me he basado mucho, más bien ha sido un concepto general datado. Han sido conceptos, no nos hemos basado en ninguno porque la mecánica básica es muy clara de muchos juegos, sigue la misma línea, pero hemos intentado dar un toque original, sobre todo en el diseño, que un compañero que no está aquí no ha hecho en dos días todos los bocetos, animaciones, que es un trabajo muy currado y no puede estar aquí porque está en Madrid. A mí me han dicho que José parece mucho al Robot Attack Unicorn. Que sí. Ese juego me encanta, me encanta, no lo saco de mi iPhone. Te vicia igual este otro, que ya hicimos nuestro torneo entre nosotros y aunque aún le queda mucho recorrido, ya vicia. ¿Y los desbloqueables que tiene...? No, es que tenemos planeado añadir desbloqueables, eventos aleatorios, incluso ya tengo yo código preparado para añadirlo a la Google Play Store con Achievements y todo, pero en tres días esas cosas se salen completamente, por supuesto. Intentamos centrar una jugabilidad que eso, que ya en solo tres días fuera jugable a buen ritmo, o sea, que te puede ir a viciar ya, ¿no? Muy bien, no sé si tenéis algún tráiler o algo que nos podáis pasar y podamos compartirlo con la gente aquí de Jabara. Tráiler no, pero el juego está ya descargable. Ah, vale, podemos, podemos... El... Tengo, a ver, nosotros tenemos una presentación, la que hemos hecho ahí, muy cortita, sencilla, con un poco de concept bar y un QR que ya te lleva a la descarga de la versión de las 72 horas. Dentro de poco echaremos alguna nueva, pero que ahí está tal cual, salió sin testear ni nada la versión de los tres días. Pues si nos pasáis el enlace lo pondremos con la entrevista y así cualquiera que quiera probar nuestro juego podrá hacerlo. ¿Por correo o...? ¿Por correo? Sí, os pasaremos la dirección ahora. Pues nada, muchísima suerte y muchísimas gracias por pasar aquí por el rincóncito de aquí, Jabara. Gracias por seguirnos, hasta luego, seguimos en Canadá Gaming.